Es un tema, todos sabemos, bueno, del accidente que hubo con esta niña, que gracias a Dios y lamentablemente, lamentablemente que ocurrió el accidente y gracias a Dios la nena, Julia, no pasó mayor, es solamente un problema en la muñeca, pero bueno, por ahí cuando te dicen un accidente en la ruta, no es fácil asumirlo. Siempre son bravos. De cualquier forma, como decís vos, es un tema que nos preocupa. Hace, creo que data del año 2000, noviembre, por allá en noviembre del 2017, que uno empezó a empezar a incursionar en tratar de hacer la ciclovía, como dicen ellos, la bicicenda, por ahí le decimos nosotros. Por allá, por el 2017, como te decía, se presentó un proyecto de la municipalidad para hacerla en épocas que estaba repavimentando la ruta 15, ¿verdad? Se presentó un proyecto, la municipalidad presentó un proyecto con una dárcena que iba a ser de la ruta 15 y calle Jaer y la ciclovía que llegaba hasta el Polideportivo del Club Norte. Eso fue aprobado. Tengo audios del administrador de Vialidad, que era en esa oportunidad Oscar Cegueso, Pablo Cegueso. Bueno, creo que hasta brindamos porque eso se iba a hacer. Tengo audios que me confirmó, estaba el importe, me acuerdo que eran 2 millones de pesos para la ciclovía y un millón y medio, que eso por ahí a mí no me interesaba tanto, que era la dárcena que se iba a hacer, que es un problema ya municipal, no del club. Bueno, como te decía, nosotros presentamos, se presentó todo en Santa Fe, estaba todo ok. En ese momento hubo cambio, tal y así, mirá, que en una oportunidad cuando vino Lichy, que era el gobernador, yo a veces estuve inaugurando el frente del club y le entregamos también un peritorio por esto mismo. No, realmente no, cuando viene alguien de la política no nos ponemos colorados y tratamos de pedir, pedir y pedir. Primero pedimos y después saludamos. Y bueno, estaba todo dado como para que se haga, cambió el gobierno, no estaba la misma gente. Obviamente cuando el año pasado, fines del 19, el 20, empezamos a volver a tratar de hacer algo, lamentablemente, bueno, pasó lo de esto de la pandemia, no había plata más que para tratar este tema, lo supuesto que nos quedamos un poco rezagados en esto, y con razón, está bien, había que contemplar este tema. Y bueno, ahora con todo esto, el día viernes, el día viernes fue el accidente de la nena, el día, el sábado de la mañana, me comuniqué con Guillermo Cornaglia, automáticamente le mandé el mensaje que me había mandado él, porque realmente en eso quiero darle la veña, porque Guillermo fue uno también de los propulsores, junto con la municipalidad, de llevar a cabo todas estas dos cosas, estas dos obras. Y bueno, ahora, esta semana, vamos a tener otra audiencia con el nuevo administrador de Vialidad, Oscar Sechi, que ya también estuvieron hablando la gente de la municipalidad para esto. Tal vez así, bueno, en este caso, quiero explicarte un poquito lo que nos concierne a Club, y algunas cositas que me enteré en una reunión aquí en la municipalidad. Te hago una salvedad, Daniel. O sea, en más de una oportunidad estás mencionando tanto al senador, como, bueno, a quien era referente de Vialidad Provincial. Esta parte donde iría la bicicenda, esta ciclovía, ¿a quién pertenece entonces esta obra? Mira, es una obra que ojalá la haga cualquiera, pero no es una obra ni del club, ni municipal, es una obra provincial, pura y exclusivamente provincial, o nacional, ¿no? Pero en este caso que hay una ruta provincial, que es la que, la ruta 15 es una obra provincial. Te decía que nosotros estuvimos, bueno, reunidos un poco con la gente de la municipalidad también, tal vez así que hay una obra que se está haciendo, que yo no sabía, me comentaron eso y pasé y realmente la vi, una obra que se está iluminando la calle Jaer hasta la ruta 15. Toda esa iluminaria, la iluminaria que van a sacar de ahí, porque ahí van a poner, ahora van a poner luces nuevas, y van a hacer una bicicenda, creo que ha llegado así, no quiero meter por ahí en esas cosas, porque no me corresponde, esa iluminaria va a pasar, de la ruta 15, ruta 15 y Jaer, hasta el polideportivo hay unos 19 palos ya puestos en el campo a la vera, a la orilla de la bicicenda que está ahora, de las cuales hay 9 o 10 luces solamente. Ya se mandó una nota a la cooperativa para poner luces, por lo menos para iluminar todo ese sector. Ya con la iluminación, los chicos a veces son, todos fuimos chicos y a veces somos un poco rebeldes en ir por la bicicenda, está transitable, está transitable, se lo puedo asegurar, en una época no, porque había algunos yuyos, no sé qué, que dañaban a las cubiertas, ahora está transitable porque se transitó durante todo el verano, pero bueno, la ruta es más rápida, es siempre mejor. Hoy al estar iluminada, hoy, cuando se termine esta de iluminar, por sus propios medios van a ir por la iluminación, porque va a estar mejor el lugar. Así que bueno, estamos todos ocupándonos, preocupados por un lado, y ocupándonos del tema, porque me interesa, porque van mis hijos y van los hijos de la ciudad. Así que bueno, estamos trabajando, por lo menos en lo que concierne al club, en lo que podamos hacer, pero vemos que hay mucha predisposición, tanto de la municipalidad como del senador, para ir a golpear nuevamente puerta a Santa Fe. Hoy por hoy, ¿hay un estimado de lo que podría llegar a ser esta obra? Sí, como te dije, en una oportunidad, en ese año, en el 2017, fin del 2017, principio del 2018, era más o menos 2 millones de pesos, lo que no habían dicho. Hoy está con cerca de 8 millones de pesos, la obra, falta la iluminación, que es aparte, y un montón de cosas, cartelería, palos que se ponen para, bueno, muchas cosas que no realmente bien, no sé qué son, pero entre 8 y 9 millones de pesos, sí. ¿Continúan entonces a lo largo de esta semana con las reuniones? Sí, sí, yo cuando salí de la reunión esta mañana, la gente de la municipalidad se iba a comunicar con la provincia, se iban a poner contacto también con Guillermo Cornalia, para ir cuanto antes a Santa Fe, a por lo menos insistir, a ver qué podemos hacer, y también con POSE con la cooperativa eléctrica, también está con ganas de darle una mano en esto, así que bueno, entre todos y todo el pueblo vamos a tratar de hacer una vicenda, que en realidad no es para Norte solamente, ahí vive gente también, ahí se puede usar, es una continuidad del Paseo Saludable, bueno, de acuerdo a lo que estuvimos hablando con la gente de la municipalidad, el primer paso es la calle Yae, y después para continuar para aquel lado, pero es una obra que va a ser dentro de un tiempito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!